Yo soy Julián y mi mamá es importante para mí porque la quiero mucho y porque ella sé que me quiere. Es un ser muy querido. Mi mamá me ha enseñado a ser educado, a no ser tan desordenado y en esas cosas porque ella me ayuda en eso. Pues que es su día, que la quiero mucho y que se divierta con todas sus amigas porque es un día especial para ella. ¡Gracias! Te extraño mi amor porque esperas, me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño? Dime qué puedo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Si no me llevas al final, donde algún día mi amor te encontrarás. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tener libertad, de entregarte todo mi corazón. ¡Oh, oh, 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 mi corazón! ¡Oh, oh, oh, mi corazón! ¡La raza de la vida!